En tus audífonos, vibra y vibra. Mientras nos comunicamos con el Instituto Milfart. A esta hora sí no debe estar esperando la llamada. ¿No? No. No, yo creo que ya no. ¿Ya no qué, Max? No, yo... Max. Vamos, sí. Sí, 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 vamos. Vamos. Y aproveche solecito. Max. Aproveche... ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? ¿Cómo estás? Ay, no. Ay, no, ¿qué? Ay, no, ¿qué? Cancelé el partito. Sí, sí, decirles que yo los alcanzo, sí. Vayan pidiendo la primera. ¿Aló? ¿Qué está cuadrando, Maxito? No, ya está. Es que está como bonito el viernes. Ay, pues, está como tarde. Pero sí, sí, está un poco tarde, Maxito. No, esta llamada es muy especial. Ah, bueno, Maxito, entonces, como es especial, pues, denos una investigación especial. David, me recuerda hoy de lo que estamos hablando, de qué estamos hablando hoy. Maxito, ¿cuál es esa traga maluca o el amor que no ha podido superar? Traga maluca o el amor que no ha podido superar. Su-pe-ar. Eh-ar-ar-ar-ar. ¿A qué salió? Salió por fin. ¡Idiota! Mentiras, mentiras, qué chistoso. Uy, Karen, mire. Mire, Karencita, que tanto alaba a Toño con sus reflexiones y fue el primero que se tiró el ayuno. Sí, pero por lo menos yo me doy cuenta y no necesito que alguien me... Tres minutos después se tiró el ayuno. Si hubiéramos hecho, por ejemplo, competencia real para ganar un premio, ¿creen que Toño caería tanto? No, de verdad. No sé. No es el ayuno de la crítica, tenemos que lograrlo. Es la tarea del puente. Sí, todo el fin de semana. A ver, no, no, no. Abrazos a los que están alrededor de Toño todo este fin de semana. Bueno, nos vemos. Gracias por la investigación. Ah, sí, ya, ya. Aquí salió el título de la investigación. Pare de luchar por esa traga maluca. Uy. ¡Uca! Uca. Uca. Uy, vamos a decir uca todo. Nunca. En fin. Tocó, sí. Pare de luchar por esa traga maluca. Tenemos un extra antes de empezar este... ¡Extra, extra! Max es muy hermoso, David es muy tierno y Karen es hermosísima. Pare de luchar por esa traga maluca si ya tiene novio. Ya, ya, ya. O novia, ¿no? Todo este conteo es unisex, como algunas peluquerías. Si ya tiene novio, pare. Pare ya. Hágase a un lado. No luche más por esa traga maluca. Ojo, está muy revista cosmopolita. Oiga, ¿ese era el extra? Increíble. Sí, sí. ¡Extra, extra! Destápate con la nueva águila original Lata 355. Centímetros cúbicos. El top de Max. Y este extra, sobre todo, es gracias al 7% más que trae ahora Águila Acero en Lata. ¡Muchas gracias, Águila! Uy, uy. ¿Cómo me dio? Muy bien, muy bien. El 7% más. 7% más. No queda más antojado. 7% Max. ¿Y por el mismo precio? Ay, y si lo contratan, usted le dice el 7% Max. ¡Pax! Ah, sí, a la orden. A la orden, claro. Claro. ¡Pare de luchar por esa traga maluca! ¡Maluca! ¡Maluca! Le dieron la visa y se fue del país. Ah, ya, yo creo que ahí sí. Ah. ¿A usted o al que estaba tragado? Sí, sí, sí. ¿A que sea? No, al. ¿Da la misma? Ah, pues sí. No, 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 pero para que quede trágico el punto, al otro. Al otro. Claro, porque si usted está, le dan la visa y usted es el tragado, es capaz de que la desperdice y se queda esperando a la muerte. Sí, 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 sí. No, no, no. Se fue, claro. ¡Era de la madre! Claro, sí, sí. Y cuando vas a volver, no me vas a llevar. Ya llevo cuatro citas en la embajada y me dijeron que no. No, 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 no. Pare, pare. No, no, no. Sí, sí. Te estoy viendo ya con tres argentinos en la barra de un bar. No. Además, yo he sabido, compañeras, amigas y gente que viaja. Pare. Por ejemplo, Argentina, por decir algo. Sí. Sí. No, eso quieren ir a comer carne de una. Sí, la, eso, eso, si la novia de uno se va para Argentina, pues uno tiene que estar consciente de, se va y voy. Se va a comer carne de Argentina. Se intercambio seis mesesitos, amor, espérame acá. Uno tiene que estar consciente de que, claro, hay otros cortes diferentes. ¿Cierto? Pare de luchar por esa traga maluca. Más jugoso y más blandito. Mentira, mentira. ¿Qué le pasa? Yo no entiendo qué le pasa a Antonio. Ay, me critico, me critico. Ay, 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 ay. No, estoy haciendo un cuestionamiento. No entiendo qué le pasa. Es una insertación. Pare de luchar por esa traga maluca. Todavía. Volvió con la esposa e hijos. Ah. Ay, David. Ay, ya, ya. Volvió o siempre ha estado, que es peor. O siempre ha estado, sí, y la estaba engañando. Ah, bueno. No, no, pero veámoslo por el lado positivo. Pues dos añitos y volvió. No, ¿sabes qué? Me di cuenta que... Pero ven, no. No. Ahí. No, no. Pare de luchar por esa traga. No, 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 no. Pare de luchar. Pare de luchar por esa traga maluca. Top número ocho. La mamá de él o de ella, de su traga maluca, lo odia a usted y le hizo vudú con una bruja. No, es mejor. Ay, Maxito. ¿Qué pasó? O le pide que cambie de religión para juntarse con ella. Es un candomble. Todos los días se encuentra como corazones de reza en la puerta del apartamento. Ay, Max. Macumba. Macumba. ¿Me está haciendo macumba esa señora? Yo creo que es mejor no parar de luchar por esa traga. Pare porque si no se va a quedar sin pelo. Se puso maluca. No, no, no. Pare de luchar por esa traga maluca. ¡Uka! Número siete. Conteo profesional este. Sí. Eso sí. Tiene ya una enfermedad terminal. Ay, no. Pero puede que hay reacción. Pero Max, ¿quién? ¿El de la traga maluca o por la que tiene la traga maluca? No, no, no. A ver, buen punto, pero no, no, no. Por la que tiene la traga maluca. Ah, bueno. Ah, no, no, no. Pero eso hace más ayuda de la traga. No, no. La que tiene la traga maluca es la persona que está saludable. ¿Cierto? Como... Por eso. Y la otra está en la mala. Eso. O sea, como... ¡Me quedan unos días! Pero eso sí más llevadero de la traga maluca. ¡Dame un beso! Debo aceptar tu partida. Bueno, pero en la mejilla. Debo aceptar tu partida. Bueno, pero en la mejilla. Ay, mueras. Debo aceptar tu partida. No, señores. Oye, ya. Uy, Max. Muy pasado. Muy pasado. Muy cruel. Y nosotros... Muy pasado. Muy pasado. De verdad. Le dimos cuerda a ese punto. No, Max. Muy pasado. Gracias. No, Max. Sí, sí, sí. Hasta ahí llegó el ayuno. A veces hay que hablar de algunos temas, carecita. De verdad. No, de verdad. Pare de luchar por esa traga maluca. ¡Cuca! A todas las oyentes que pensaban que Max tenía corazón y no era como David, bórrenlo. Max corazón tiene David. Uy, hasta que me falló en el ayuno. No, pero a veces se me sale. No, de verdad es que fue muy agresivo. A veces se me sale. O sea, que usted finge, Max, que tiene corazón. No, no, no. A veces se me salen unos tiritos, pero hay casos de la vida real. Sí, pare de luchar por esa traga maluca. ¡Cuca! ¿El 6? ¡Cuca, uca! Cambió de tendencia sexual. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pero es que ahí sí. No, ahí sí. Esa es peor que consiguiera otro. No. Sí, pero amor, amor, métame ahí. Yo también. Ay, carecita, hoy es viernes. No me regales. Max. Como no puedo criticar, no puedo decir nada. ¿Por qué asumo? ¡Qué horrible! Uy, ahorita va a estar peor, entonces. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! De 6 a 10 de la mañana, Vibra en las mañanas. A esta hora, en Vibra Bogotá, vamos a comunicarnos con el Instituto Milford para que termine su investigación. ¡On! ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿David? ¿Max? Sí, yo. ¿Maxito tiene investigación? ¿Para terminar? Claro que sí. ¿Ahora no? Por supuesto. Entonces, hágale, Maxito. Oye, pero no me empuje, espere, paciencia. Déjelo. Relaje, calma. Bueno, entonces sigamos hablando, Maxito. ¿Y la familia? Bien, bien, todos muy bien. ¿Y Medallo? Súper, súper bien, si ya la nube de contaminación bajó. ¿Cómo está su salud? Perfecto, porque yo me salvo, porque yo vivo como mil metros más arriba. Ah, o sea, estoy por encima de la nube de contaminación. Eso sí, arriba. Ya, ya, hermano. Y este fin de va de puente. Y los cariños. Metamos a... Toño, venga, y este fin de va de puente. Sí, sí, que vamos. ¿Cómo dijo el Marco? Uy, Karencita, que ha habido. ¿Tú también vas de puente, Karencita? Yo me voy, así dice ADG, pero me voy. Karencita, ¿y no vamos a decir lo que vamos a celebrar? ¡Uh-huh! Pues, ¿cómo hicí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, claro! Vamos a celebrar que yo llevo 10 años de casada. 10 años. ¡Uh-huh! Mucho agua. Pero dirán, a mí me da pena decir que voy a celebrar 10 años de casada. Sí, a mí también me da pena, realmente. Porque dirán los que llevan 20, 30, no, pues qué gracia. Pero es un logro. Yo me puse a mirar las estadísticas y es un logro bonito. Celebrarlo, sí, sí, así. Bueno, nos vemos. ¡Hey, Maxito y la investigación! Sí, sí, sí. ¡Ay, verdad! Para eso fue la llamada. David, recuerda el título del estudio que iniciamos puntualmente a las 7 y... ¡Ah, no! 8. 8 y... 8 de la mañana. 8 y algo. ¡Cuca! ¿Qué? ¡No! No, David. ¿Cuca? Sí, grosero, ¿no? No, grosero. ¡Pare de luchar por esa traga maluca! ¡Ah, Uca! ¡Uca! ¡Pare de luchar por esa traga maluca! Hay un extra para terminar este conteo tan hermoso y educativo. ¡Extra, extra, extra, extra! El Instituto Milford va a brindar este fin de semana aprovechando la nueva águila original lata que tiene 7% más que antes y por el mismo precio. El top de Max y este 7% adicional del extra trae ahora águila cero el Lota. Señor, déjeme aquí varios six-pack. Aquí. Gracias. Con muchísimo gusto. Ok. Ahora cuadramos. ¡Pare de luchar por esa traga maluca! El extra es si ya lo borró de Facebook y no lo siguen más en Instagram. ¡Uy, no! Borrado de Facebook bloqueado. Eso que uno dice, ¿el usuario la ha bloqueado? Uno dice... No, ya, apague. ¡Ay, faltó el bloqueo! Eso sí. Sí, sí, sí. Ya no puede enviar más solicitudes de amistad a este usuario. A este usuario. A este usuario. Si ya no la ve ahí o no lo ve, como ve que se hizo, me borró. Ya no luche más por esa traga. ¡Maluca! Este conteo maluco continúa. ¡Uah! Top número 5. ¡Uah! ¡Pare de luchar por esa traga maluca! Si embarazó una aventura. ¡Uah! Pues, la traga. Ay. O sea, sí. Como que terminaron. Ah, o sea, otra que no era ella. No, no entendí. Eso sí. Terminaron y ella lucha por él. Ven, tal. Y entonces él tiene una aventura y de repente ya a los 15 días... ¡Uy, están embarazos! ¡Ah! Te cuento. Eso sí. Aparece Lex a contarle. Mira, ¿sabes qué? Te cuento, embarazada con la que estaba saliendo, la pare de luchar ya. Se acabó. Ay. ¿Embarazada ya no? Sí. Ay. Yo creo que es mejor. Sí, sí, sí. Pienso que sí. ¡Pare de luchar por esa traga maluca! ¡Uah! Top número 4. Eh. Se ganó un reality. Se ganó un reality. O sea, la traga se ganó un reality. Usted ya, nada que hacer. Nada que hacer. Nada que hacer. Ay, qué triste. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué? No, no, no. ¿Estás confundido? No, pues miren los casos. Miren los casos, ¿cierto? O sea, ¿se van con otras personas? Chismosimos, por ejemplo, de la señora de Don Carlos Vives, ¿cierto? Ella se ganó un reinado y tenía un novio como de 8 años. Ella después lo votó por Rafael Novoa. Y ese pobre hombre, ¿y ese pobre hombre cómo habrá quedado? ¿Cómo habrá quedado? Pues cierto. Entonces, en ese caso, ella es la ganadora y él debe parar de luchar por su traga maluca. Oiga, ¿qué diagrama me dice ahí? Increíble. Increíble, Max. Impresionante. Tremendo, ¿no? Tremendo análisis. Tremendo análisis. Para que escriba una novela, Maxito. Uy, uy, no. ¿Cevero? ¿Cero? 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 Eso sí, sí, sí. ¿Cero monstruo? ¡Pare de luchar por esa traga maluca! ¡Uca! ¡Uca! Si está al otro extremo ahora, antes de elecciones de su corriente política. Uy, sí, sí, pare. Ay, o sea, ¿usted es súper derecha y él súper de izquierda o visconversa? Eso sí, 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 sí. No, con Bilón, pero no. Hablen de política, que sea un tema vetado. Sí se puede. Sí, si no hablan del tema, sí, Maxito. Bueno. A menos de que ya sea alguno de los dos sea radical, que le guste ir a hacer marchas, participar en reuniones y eso. Pare, pare. Sí, ahí sí ya. Sobre todo yo creo que hay que parar es de intentar traerlo a este bando. Como, pero ve, pero vení, hombre, pero mira que no. Claro, es que eso no se puede. Ahí están las peleas. Pare, pare. Pero a ustedes les parece que si, por ejemplo, no sé, ustedes no son de extremos y su pareja está en un extremo así de todo que ustedes dicen, ¿no les parece que de fondo es difícil? O sea, no hay que transformar a la persona. Sí, pare. Yo me imagino yo casada con un radical así uribista o petrista y yo tratando de venga, papito, pero entendámonos, no. Pare. No, me parece duro. Sí. Pare. Pare de luchar por esa traga maluca. Sí. Y. Número dos. Sí, hablando de WhatsApp. Sí lleva doce mensajes en línea sin respuesta. Doce. Uy. Buen número, ¿no? No, es como. Nada, ¿no? ¿Qué más? Emoticón. Y al otro día, ¿qué ha habido y hoy qué? No. Al otro día. Ay, qué triste. No, 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 no. ¿Qué has hecho? No se puede. No vamos a volver a. Aquí. No vamos a volver a, ¿qué? ¿Cómo así que no vamos a volver a? No soné. No entendí. El sonido es cada vez que manda un concert. Ah, porque el sonido, Maxito, fue muy similar a otro día. No, sí. Disculpen por tratar de imitar sonidos con otro contexto. No sé hacer ese sonido, solo sé hacer besos, mire. A ver, a ver. No vamos a volver a. Oh. No puedo. No, pero es como. ¿Cómo hace? A Max le suena como vacío. A mí me suena romántico. A ver. No vamos a volver a. No, no, no. No, no, no. Eso sonó peor. Eso sonó peor. Pare de luchar por esa traga, maluca. Un extra antes de la primera traga. ¡Uca! ¡Uca! ¡El salto! ¡El Instituto Milfonos Tres! ¡7% más! ¡Gracias! Se hizo. ¡Ay! ¿7% más? Sí, sí, sí. ¡Uy, qué sabroso! Por el mismo sabor. Gracias, Águila. Se hizo religioso extremista. Por eso yo mismo que la política se hizo al descompleo. No, 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 no. Porque en este caso es, por ejemplo, como. No, mi amor, ahora solo vamos a hacer el amor para fecundar. ¡Ah, no! ¡Ah, más difícil, claro! No, 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 ya no. No, no, entonces ahí hay que parar de luchar. ¡Ay, muy difícil, claro! Ahora sí. Toda la razón. Para de luchar por esa traga, maluca. ¡Uca! ¡Top! ¡Número! ¡Cuálida, vi! Sí. Es siempre que se entregaba, maluca, ahí. Pare de luchar por esa traga, maluca, si ya le puso una caución judicial de acercamiento ante la fiscalía. ¡Osh! Sí, sí, ya. No te aguanto más. Bebe, mira, no te puedes acercar a 100 metros. Claro, ahí tiene explicación. Lo bloqueó de todas las redes, lo bloqueó de WhatsApp, no le contesta el teléfono y usted decidirá votar en la perseguidora donde vive. Entendé que no te quiero ver más. Entendé. Eso sí, eso sí. Señor policía, vea, estoy harto de este fastidioso. Eso, algo así. Entiéndalo, por favor. Consígase mejor otra traga. Maluca. ¡Uca! ¿Maluma? Uca. No, Uca, Uca. Maluma no, Karen. A pesar de que los dos no tenemos voz. Estás escuchando. Estás escuchando. Vibra en las mañanas.